hola a ti believers web me decidió hacerme o mío propio acero valyrio y está hecho pues me venió aquí está esta ferrera que tenemos que esto y fierro que bueno pues aquí tenéis una ferrería bien pincha que fa aquí este este montón y que más nos calta a hacer acero valyrio pues nos cal también carbón y un poco más intentaban por ese camino vía una carbonera ya tenemos acero y carbón y que más nos cal porque ya cero valyrio porque con eso hacemos acero normal pero acero valyrio no es cal machia y a la vez pues lo que feito y benimene está aquí está moncayo que llegue bien polio y que tiene toda la machia de moncayo que hay una cosa maravillosa ya veíez que anti más este estos días que llegue la gorrada pues anti más tened todas estas colores tan repolidas que para hacerte una gambareta una curseta pero aquí llegue un paisaje precioso y anti más también en estos días de gorrada de noviembre o así que somos grabando esto pues pasan también las grudas que antes las hemos visto perastí bueno voy a ir una mica a nublo y ahí espurneando pero pero eso se ve bien todos estos días las grudas que van pasando así nada es que muy recomendable esta cursa por por lo moncayo y por moncayo que después me carrañan perastí y eso tabellar ferrerías tabellar carboneras un lavadero que había perastí pues esto y una mica de oficios tradicionales y pero que sí tabellar moncayo entero que llegue bien pincho bueno anti de bilibers que vaya muy bueno que me va a hacer acero valirio para tallar las cabezas de los enemigos